de lo que dialogaban nuestros compañeros, también habló otra vez de la posibilidad de la vuelta del público y cada vez que habla sobre este tema es como que va arrojando un detalle nuevo. ¿Qué dijo ahora? Primero había dicho, bueno, sí, va a volver la gente probablemente fines de septiembre, principios de octubre. Ayer cuando habló en Radio Newville dijo, quizás pidamos en ese aforo del 30% para ingresar a los estadios el carnet de vacunación. Y hoy lo que se conoció es que ha dado también el visto bueno la AFA para la vuelta del público, la Asociación del Fútbol Argentino. Sería para fines de septiembre, ahí ya va tomando un poco más de claridad la fecha. Y si es así, el superclásico que se juega en octubre sería con público. ¿En cancha de? Y ahí está la expectativa puesta. En cancha de River creo que es este. Lo que sí, hablando de cancha de River, Sergio, y en esta expectativa de la vuelta del público por parte de la AFA, la AFA podría anticiparse y que en cancha de River, en el partido de eliminatorias ante Bolivia, haya gente. ¿Por qué? Porque Conmebol está permitiendo cierto aforo, pero define después cada país. Lo hizo la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. No se lo permitieron a River, sí se lo permitieron a... O sea, la Conmebol lo dejó, no quiso, en este caso, el país, el Ministerio de Salud de la Nación, no quiso que River tenga público. En Brasil pudimos ver 16.000 hinchas en el partido del Mineiro. Impresionante, lo que era el ingreso, la entrada. Claro, porque la Conmebol te deja cierta cantidad de afono y define cada país. Bueno, aquí la AFA daría el visto bueno, se adelantaría y sería una especie de prueba piloto para que el partido de Argentina con Bolivia, el 9 de septiembre, tenga cierta cantidad de público en el Estadio Monumental y ya hacia fines de septiembre, principio de octubre, la Liga Profesional del Fútbol Argentino cuente con gente en las canchas. Mati, supuestamente la gente que va a entrar, ¿serán socios o por ahí también se ponen entradas a la venta? No se sabe nada. Es lo que pide la gente, a ver, ¿qué piden prioridad para el socio que pagó y dio una mano al club durante toda la pandemia? Un año y medio, un poco más. Sabemos que la prioridad en este fútbol argentino la tienen los barras. Ellos van a estar, por más que no quieran, por más que los socios se quejen, van los barras y después los dirigentes y después el resto. El que pagó la entrada desde el marzo del año pasado. Y no sé por qué es tan loco nuestro fútbol que quizás no le den prioridad a toda esa gente, ¿no? Y quieran recaudar y vendan entradas. Viste que acá siempre se privilegia o se opta por lo que deje alguna ganancia. Pero lo lógico sería que...